Música Bueno, pues llegó el día, el día de decidir cuál será mi universo Argentina 2020 como ustedes ven tenemos que hacerlo por control remosto porque no hay otra manera entonces yo he escogido un pequeño jurado uno de aquí otro amigo de España otro de México para decidir cuál de estas finalistas del año pasado puede ser la representante este año para mi universo bueno, yo les he mandado a todos ellos un video de cada una de ellas donde ellas hablan para mí es muy importante este año que hablen inglés para que se comuniquen con todas las demás candidatas y con todo el grupo de mis universos y que expliquen por qué quieren ser mis universos mis argentinas cuál es su proyecto de vida qué es lo que han hecho todo pues todo lo que quieran este año para el concurso yo les voy a presentar a ustedes para que vean un video de cada una de ellas primero los voy a presentar a Aldana después a Lina y a Julieta esos son los videos que yo les mandé a los a los que yo nombré como jueces ellos también estuvieron involucrados el año pasado en todo en todo lo que fue la elección de Argentina y por eso fue que los seleccioné porque muchos ya conocían a las candidatas uno la conoció personalmente y los otros pues por las redes sociales entonces yo creo que es importante y bueno y ahí veremos qué les parece ahí les presento los tres videos hola mi nombre es Aldana Macet tengo 21 años y soy de Valle María un pueblo que está ubicado en la provincia de Entre Ríos en Argentina actualmente estoy estudiando inglés es un idioma que me encanta y está en mis planes poder aprender otras lenguas ya que de esta forma voy a poder convertirme en una comunicadora a nivel mundial cada vez que hablo de mí tengo que mencionar la música porque es una parte muy importante ya que la utilizo como una forma de transmitir mensajes de igualdad de aceptación y de inclusión toco la guitarra desde que tengo 8 años y estoy estudiando canto me encuentro trabajando en un proyecto social que me tiene muy entusiasmada porque puedo unir dos problemáticas importantes que son el bullying y las redes sociales creo que hay muchas cosas que podemos trabajar y mejorar como seres humanos como comunidad pero me parece muy bueno que todos podamos aportar nuestro granito de arena para poder cambiar el mundo a uno más positivo me considero como una mujer luchadora trabajadora y perseverante que día tras día se impone nuevas metas y sueños y así puedo superarme a mí misma hoy en día soy una candidata a Miss Universo Argentina y Miss Internacional Argentina 2020 y estoy trabajando con mucha disciplina responsabilidad y pasión para poder representar a todos los argentinos y traer una de estas coronas que tanto anhelamos mi nombre es Alina Luzax del RAD tengo 22 años y soy de Córdoba Argentina soy tripulante de cabina de pasajeros y técnica superior en locución para mí la comunicación es un servicio a mi comunidad porque el fin no solamente es entretener sino más bien educar informar y ser formadora de opinión realicé dos certificaciones en la prestigiosa Universidad de Harvard en retórica y en derecho del niño vengo de una familia judía donde lo más importante es realizar el SACA que son obras de bien desde muy chiquita colaboro con merenderos y comedores y con la asociación civil Vaso de Leche que lucha contra la desnutrición infantil con Córdoba en Acción Córdoba Voluntaria y soy embajadora de la ONG Soles mientras también soy voluntaria de Yo Amo Mi Plaza hoy tengo mis dos propios proyectos solidarios personales uno de ellos es Tacos y Palabras al Poder que lo representa este pañuelo y Reinas de la Vida Tacos y Palabras al Poder tiene como objetivo construir la autoestima de la mujer dictando distintas clases cursos y charlas a cambio de alimentos no perecederos para seguir colaborando con estas organizaciones en pos de la defensa de los niños y mi otro proyecto es Reinas de la Vida donde es una premiación y una distinción a niñas que son ejemplo por su lucha cotidiana ya sea por estar pasando por una enfermedad oncológica una enfermedad crónica o por destacarse en el ámbito académico pese a su vulnerabilidad económica durante la pandemia colaboré con el merendero de corazón a corazón ahora estamos trabajando para poder construir el techo con los fondos que ingresan de Tacos y Palabras al Poder participo en reinados y certámenes desde los 16 años y trabajo para hacer de esta disciplina una profesión por eso te invito a que visites mis redes sociales y que siempre tengas presente que la acción más pequeña tiene mucho más valor que la intención más grande muchas gracias hola mi nombre es María Julieta García tengo 21 años y vivo en Bahía Blanca una ciudad que está dentro de la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que a mí me encanta hablar y esto es una pequeña reseña decidí ordenarme un poquito las ideas y arrancar por el principio disfruté mucho de mi infancia si algo que nunca me faltó fue contención pasaban mil cosas en casa pero siempre logré transformar eso en aprendizaje gracias al amor que me brindaron fui bailarina clásica de ballet durante 12 años ahí desarrollé responsabilidad perseverancia y cosa no menor aprendí a transformar en arte todo lo que sintiera sea bueno o malo con el tiempo fui creciendo y decidí probar con el modelaje y también comencé a estudiar la licenciatura en psicología ahí empecé a comprender muchas cosas me di cuenta de todo lo que uno puede hacer para cambiar el mundo en pequeñas cosas siendo luz en la oscuridad abrigo en el frío y pan para el hambre de quien lo necesite eso me mantiene en pie día a día porque no me sirve de nada vivir en un planeta maravilloso si no lo puedo compartir por eso me importa lo que pasa a mi alrededor me preocupo de lo que me puedo ocupar soy muy sensible pero también súper racional creo en el cambio constante por eso sostengo lo que pienso hoy pero de ser necesario lo reformulo porque sostengo que la búsqueda de la verdad no termina nunca siempre hay algo nuevo para aprender o experimentar de hecho eso es lo que me trajo acá hoy y estoy feliz de haberme animado que les parecieron los videos muchachas muy inteligentes pero eso no es todo para mi es muy importante que hablen perfecto inglés entonces yo le hice a cada una de las tres la misma pregunta ¿por qué tú crees que tú debes ser la Miss Universo Argentina de este año? y me tiene que contestar en inglés así que ¿qué les parece muchachitas? I want to be the new Miss Universe Argentina because I want to become a woman leader be a global communicator and motivate people to believe in themselves I want to show myself as the real woman I am with a story and scars with a love to give but also with a love to learn I would like to work around the world carrying my projects in this way improve different problems I want to be able to represent that strong brave and hardworking who is Argentine woman I want to be Miss Universe Argentina to represent the identity of my country I know that Miss Universe as the female platform it is will help me to make my social projects available for those who may need it I want to reach the hearts of those who are willing to achieve the best version of themselves I want to help them embracing the power of healing ourselves that duels in our hearts in this way we become heroes and protagonists of our own lives thank you Hi my name is Julieta and I think I should be the next Miss Universe Argentina because I'm the best example of hard work discipline and inner strange these qualities describe my country a country where everyone is fighting to survive and improve themselves I think I can give hope to my country because I reached to this contest with very few money and material resources but I pulled all my heart and determination and here I am ¿Qué les pareció la contestación? Está difícil la cosa, ¿no? Bueno, ahora veamos ¿Qué opinan los que yo nombré para que me ayudaran a seleccionar la candidata de este año? Bueno, el primero es un fotógrafo que trabajó muchos años conmigo aquí y que ahora vive en España y allá ha hecho concursos hace cursos de fotografía dicta cursos de fotografía etcétera se ha hecho famosito en España su nombre es Iván Dumont ya yo le mandé los videos y ahora falta que lo llamen para que me diga su veredicto aquí tenemos desde Madrid a Iván Dumont que ahora vive en Madrid Iván ¿Cuántos concursos has hecho allá? Uy, ya ni te cuento o sea yo aquí he participado Mel en bueno Miss España mundo Miss España universo aquí están divididos aquí no se hace un solo concurso para todos sino que se hace un concurso para cada certamen internacional pero he participado he participado en todos ¿Tú fuiste el que descubriste a esta niña transgénero del año que te pasaba? Ángela no, o sea no la descubrí pero realmente fui la persona que se quedó con ella durante todo su año de preparación acompañándola ya que la organización no la apoyó la organización la dejó sola y fui yo quien se quedó precisamente con ella tratando de más o menos prepararla dentro de las posibilidades que teníamos con el conocimiento que obviamente yo tengo bueno de haber trabajado contigo tantos años diciéndole qué se puede hacer qué no se puede hacer de hecho pude ayudarla con el vestuario haciendo contactos con diseñadores en Venezuela para que le mandaran ropa para acá y pues por eso es que Ángela es casi que venezolana porque tiene una preparación venezolana encima que no la puede bueno primero que ella no la oculta se siente orgullosa de eso y que además bueno tú sabes que nosotros estamos bien y es muy bella yo yo la sigo mucho y me parece que es una muchacha que va a ser una gran carrera oye tú recibiste los vídeos que yo te mandé de las tres finalistas del año pasado pero yo sé yo estoy seguro que tuviste como tú sigues todo cariño ya tuviste que el año pasado cuando yo hice el evento aquí en Argentina ya tuviste cuáles eran las muchachas que quedaron de finalista por eso fue que yo quise que tú decidieras cuál de esas tres te parece como la candidata perfecta para ir a mis universos este año cuál es tu veredicto tú sabes que te voy a contar lo que pasa es claro yo vi el concurso el año pasado sé quiénes son las candidatas las he seguido también en las redes he visto que que han tenido también evolución de lo que eran el año pasado a lo que son hoy en día son chicas que han más bien evolucionado para bien incluso hay una niña que el año pasado estuvo un poquito llenita de peso y ahora la veo que está perfecta que está estupenda pero de verdad que me la pone es difícil porque yo recibí los vídeos para más o menos entender un poco sus historias y de qué se trata cada una de sus inquietudes y oye hay dos que particularmente me gustan mucho una niña que se llama María Julieta que es de pelo oscuro y otra niña que se llama Alina me gustan mucho estas dos chicas porque además de ser bellas o Josmel tienen lo que pide hoy en día mis universos que es una mujer con sensibilidad social una mujer con discurso una mujer con capacidad de palabra y de verdad que cualquiera de estas dos chicas que represente Argentina en mis universos creo que puede hacer un muy buen papel ahora si tengo que escoger entre María Julieta y Alina yo creo bueno creo no yo me voy por María Julieta me gusta mucho su sensibilidad me gusta mucho su capacidad de palabra creo que es una niña que se expresa muy bien que tiene un norte muy claro y que de verdad sientes como una niña que además de bella es muy inteligente y como lo he dicho ya con mucha sensibilidad social y creo que eso es importantísimo hoy en día en los concursos de belleza y tú como fotógrafo me imagino que habrás visto las fotos de ella que fotografía magnífico sí claro claro es que por eso es que te digo o sea como las he seguido como sé quiénes son ya o sea ya más o menos tenía una idea de quién me hubiese gustado que representase Argentina en este mismo universo pero además de haber visto las fotos veo los videos donde ellas se presentan donde hablan perfectamente inglés donde tienen una oye una capacidad para desenvolverse delante de las cámaras bastante importante yo creo que son muchachas muy completas pero particularmente me gusta María Julieta el contraste que ella tiene ese cabello oscuro con los ojos claros tiene unos rasgos bien particulares es una chica muy muy bonita y de verdad que yo creo que ella puede hacer un buen papel en mis universos bueno gracias Iván bueno aquí tenemos a Luis Palacio que es un venezolano que se fue para Argentina y participó en uno de los programas más importantes de la televisión allá que se llamaba corte y confección que fue un reality de diseñadores eran todos buenísimos y un jurado de primera además yo aquí en Venezuela lo veía todos los días yo participaba casi casi siempre y siempre estaba a favor tuyo oíste porque yo decía a este lo van a chiquitrillar ahora con esto que hizo pero no afortunadamente ganó después el concurso y ahora es un diseñador conocido y Luis como tú vives en Argentina yo te mandé los videos de las tres muchachas que quedaron el año pasado en el concurso que yo hice allá y esto la muchacha que quede seleccionada yo creo que tú también como yo no puedo estar viajando a Argentina ahora y tú eres tú sabes cómo se hacen las cosas aquí como las hago yo para que tú la guíes un poquito allá y caiga en buenas manos pues entonces de las tres muchachas que son las tres finalistas que yo tuve en el concurso ya tú los viste los videos ¿no? Sí vi a Dulcita a Lina y a Julie que fueron chicas de la edición pasada las tres viven en el interior ninguna vive en Buenos Aires tú sabes ¿no? Sí estuve viendo sí Entre Ríos hay una que es de Entre Ríos que me pareció muy linda sí entonces bueno pues a ver cuál es tu veredicto de esas tres cuál tú crees que puede ser una buena representante para mi universo yo estuve viendo primero me fui al Instagram para ver qué vendían porque sabes que ahorita el Instagram y las redes sociales venden venden mucho y más también en los concursos de belleza luego pasé a ver los videos y cuando la imagen de Instagram me dio una imagen me había gustado más en Instagram me había gustado más a Lina el porte le vi un porte totalmente de reina pero cuando la escuché hablar y cuando vi también lo que proyectaba esta chica Alducita a mí Alducita me enamoró sentí que tenía un ángel y sabes bueno tú más que nadie sabes que ahorita los concursos de belleza no solo buscan una mujer linda una mujer perfecta físicamente sino que buscan que te vendan que tenga un ángel y que le lleguen a la gente así que para mí me gustaría ver Alducita con la banda y la corona del mismo Alducita pues bueno bien Alducita ella gusta mucho de la muchacha efectivamente lo que tú dices tienes razón entonces te agradezco mucho yo te aviso después quién fue la seleccionada para que para ponerlo un poquito en tus manos que tú me la ayudes un poquito allá con todos los buenos diseñadores que hay allá que son maravillosos que estuvieron contigo en el programa incluso mucho esto y entonces me contento con que te haya ido muy bien que ahora eres una estrella del diseño cuando empieza el programa de nuevo y saluda a la animadora que me encanta ¿cómo se va a ella? que no te me olvidó Andrea que encantadora cuando Andrea se fue del programa que se fue sola con las luces a mí me dio hasta sentimiento me causó muy dramático y fue un programa maravilloso y los diseñadores que estaban de jueces son fabulosos entonces te deseo mucho bueno con alguno de ellos vamos a vestir a la ganadora yo le dije también a ok me encanta Verónica de la canal me parece fabulosa y así es y entonces bueno te doy las gracias y te llamo después para decirte cuál fue la seleccionada ¿oíste? vale muchas gracias hasta luego bueno aquí está Héctor Gordillo el productor nuestro del año pasado en 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 Argentina ahora está en México ¿no Héctor? estás en México hola queridos hola queridos hola queridos Melsi estamos en Ciudad de México preparando el viaje para Argentina la próxima semana pero estamos por ahora acá en Ciudad de México ah que bueno estás comiendo mucho taco no estás saliendo hay que comer taco en México si no comes taco es como ir a Venezuela y no comer arepas Héctor viste ya las tres muchachas más o menos las últimas finalistas del concurso del año pasado que entre una de ellas tenemos que seleccionar entre un grupito que yo nombré de jurado como para que me ayudaran pues a escoger la candidata yo te mandé a los tres videos para que tú recordaras porque tú las conociste personalmente para que tú recordaras a ver cuál eres tú cuál consideras que puede ser la perfecta representante de Argentina en el mismo universo este año pues Osmel claro que sí no solo las conocí personalmente sino tuvimos oportunidad de tener muchas entrevistas que no se publicaron nunca para conocer la parte verdaderamente de su personalidad las tres chicas realmente son muy 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 potencialmente elegibles cualquiera de los tres la podría hacer Julie tiene una frescura natural Alina tiene una gran preparación y muchísimas ganas Alducita tiene talento tiene belleza es una decisión muy difícil pero sobre todo sabiendo la nueva política que está utilizando Miss Universo en todos los digamos rubros diferentes de potenciar a la mujer y revalorizar todos los los temas que antes no se tomaban en cuenta y yo después de una difícil muy difícil elección creo que la que está mejor preparada para enfrentar este reto es Alina ya que ella ha manejado una preparación intensa y con este nuevo formato de Miss Universo creo dentro de lo poco que yo puedo opinar que ella sería una real y perfecta candidata para Miss Universo Argentina 2020 ok perfecto Héctor bueno espero verte pronto gracias por tu por tu elección estás muy lindo muchas gracias a ti gracias por permitir a la Argentina tener este posicionamiento internacional gracias por creer en nosotros y no queremos perderte nunca queremos Osmel para siempre bueno gracias querido sigue te poniendo el tratamiento del doctor nuestro igual chao aquí tenemos desde Nueva York a uno de los misólogos más importantes que existen en estos momentos y de hace mucho tiempo porque lo conozco hace más de 30 años en todos los concursos en todas las actividades que tiene con Reina de Belleza ahora tiene franquicias importantes a nombre de él sabe mucho de y mayor un puesto la noche de la elección casi cerca del jurado ay que bueno yo lo que tú me vas diciendo y entonces después cuando terminaba el break los labios y entonces por la lectura de los labios él sabía quién era la que estaban diciendo ellos digo pero bueno eso fue el 2000 en Chipre fue el año 2000 en Chipre ¿te acuerdas? cuando Claudia Moreno quedó en segundo lugar claro y o sea sea la verdad lo que dice Yurio que dice no la tuya va arriba porque esto yo oí que el fulano le decía fulano el nombre de Dios como viste tú y como viste tú eso entonces porque yo leí los labios digo pero qué fuerte ¿no? entonces como Yurio sabe tanto de mí de todo esto y sabe quiénes son las buenas quiénes son las que no son buenas y todo esto yo quise que él hiciera un yo le mandé te mandé los videos de las tres finalistas de mi Argentina de mi universo Argentina del año pasado para seleccionar entre esas tres que fueron las primeras las que tú consideres que ya estudiaste los videos sí ya los estudié estudié cada una de las muchachas y yo ya tengo la candidata por la cual yo voy a votar porque hice un balance entre la belleza y su preparación académica que es la fuerza que se supone que en su universo también exige en esta época claro que sí además de todo esto el año pasado cuando hicimos el concurso tú estabas al tanto de todo lo que estábamos haciendo y quién y quién era la buena y quién él me escribía siempre por whatsapp me gusta fulana fulanita siempre estaba tú sabes y en él también en mi Colombia en todos los países entonces ¿qué decidiste Junior? Junior hace mucho feo en Nueva York yo voto por la por la muchacha que se llama Lina porque me encantó su profile su perfil porque inclusive ella hizo estudió en Harvard University lo cual eso es una de las casas de mayor prestigio de estudios en los Estados Unidos eso pesa mucho en el campo laboral en los campos de estudio y ahora en el de la belleza también yo voto por Lina ah bueno me parece buenísimo te doy las gracias está haciendo mucho frío en Nueva York no está perfecto para ir a Rockefeller a tomar un té por ahí un café está excelente muy bella la ciudad ¿cómo está la cosa con esto? ah no eso es obligatorio sí claro es obligatorio andar en la calle porque si no pues corres el que te pongan una multa ah imagínate tú bueno si aquí nos estamos cuidando bien en Nueva York porque volvió la pandemia y hay que cuidarse hay que protegernos unos a otros y la mejor manera es protegiéndonos con mascarillas y guantes cuídate porque tenemos que verte otra vez en mis universos este año claro que sí allá nos vemos y que anuncien pronto la sede y el lugar bueno vamos a esperar que nos avisen ¿no? porque por ahí hay una para ir anunciando la fecha el día donde donde se hacía la hora y todo pero bueno estos son fuertes mariconas no ya ya los tiempos han cambiado lo que pasa que ahí andan inventando estos misólogos que nunca los hemos visto en los concursos que ni los conocemos ellos inventan que va a ser en tal lugar hasta una programación publicaron en un post ahí creo mire una de esas páginas cuando llegan las muchachas a Miami el registro y todo eso es falso porque todavía no hay sede anunciada hasta que la página de Miss Universe lo anuncie entonces hay que creer exactamente lo demás son especulaciones nada más bueno yo te doy las gracias por atendernos bueno feliz navidad feliz navidad nos vemos si Dios quiere en el próximo Miss Universe seguro que sí un abrazo igual chao aquí tenemos a Ivo Contreras uno de los profesionales de la peluquería más importante de aquí del país ha sido pues sobre 200 veces cuando yo hacía mi Venezuela Ivo viste ya los videos que te mandé de las tres muchachas que fueron las tres últimas finalistas del concurso de Argentina el año pasado estudiaste más o menos la personalidad y cómo son cada una para tener una decisión ya entonces cuál es tu decisión sí claro entré por por Instagram también las di las di cada una vi los videos que me enviaste las tres son de unas chicas de representar no solamente a mi de Argentina sino sé Miss Universe porque las tres son hermosas aparte de hermosas muy bien preparadas son chicas profesionales pero tengo ahí el dilema entre dos chicas hay dos que me gustan muchísimo y de verdad estoy un poco indeciso y no sé cuál de las dos decidir porque las dos son estupendas sí bueno pero decida por una porque estoy entre María Julieta García y Alina ajá y entre esas dos cuáles tu tres estoy entre las dos María Julieta García y Alina porque las dos las veo muy estupendas sí no las tres son muy preparadas pero tienes que decidir por una bueno me voy por Alina ¿estás seguro? sí sí seguro por Alina bueno pues Ivo vota por Alina gracias Ivo sigue haciendo las peluchitas querido dale gracias gracias bueno como ustedes vieron ya está lista la votación ahí la tienen la ganadora resultó ser Alina ahora me toca llamarla por teléfono para darle la noticia espero que no le dé un pequeño desmayo yo quedé muy contento ya vieron lo que pasó creo que la selección está muy bien hecha el año pasado yo consideraba que esta era una candidata muy fuerte y y bueno esperemos que que este año haga un papel excelente deja ver si la puedo traer para Venezuela para darle los últimos retocitos sabe que la mano mía tiene que estar metida ahí porque entonces esto no se puede hacer por control remoto Alina donde está esta niña aquí ahora aquí está la voy a poner en speaker hola si quien habla Alina hola es Osmel Sousa de aquí de Venezuela Osmel Osmel disculpe no sabía que era usted como está todo bien todo bien mi amor te estoy llamando que alegría escucharlo que alegría escuchar su voz bueno no te preocupes que la va espérate que la va a oír mucho Alina te estoy llamando para darte una noticia si que que tú eres la seleccionada para Miss Universo este año no te vayas no te vayas a desmayar mi amor espérate siéntate mi vida con recibir su llamada y no puedo creer que esto sea realidad gracias de corazón por creer y por confiar en mí siéntate cariño siéntate siéntate te llamo cálmate óyeme tú estás en tu casa estoy saliendo del trabajo pero ya estoy yendo para mi casa bueno te doy 20 minutos para que te voy a hacer una llamada para entrevistarte te echa una acomodadita oíste te llamo en 20 minutos claro que sí gracias 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 ya estoy saliendo para mi casa gracias gracias y no nos vamos a hacer 20 minutos dale pues está casi se den más bueno esperemos 20 minutos para llamarla espero que no te los pelos así Miss Universo Argentina 2020 lloraste mucho gracias no puedo dejar de la emoción te juro que hace tanto venimos soñando y trabajando con este momento con representar Argentina el año pasado fue bastante duro en cuanto a emoción porque uno crea un montón de expectativas de ilusiones y hoy estar acá con el sueño de representar a mi país gracias gracias eternamente agradecida porque confían y creen en mí porque ven esas cualidades para representar a la mujer Argentina mira esto te está esperando gracias gracias de todos estos concursos que tú has ganado que yo sé que tú has ganado no tienes por ahí una coronita una corona por ahí no tienes una corona por ahí guardada por supuesto guardo busca busca a ver si me esperan un segundo las tengo acá guardando siempre las guardo con mucho aprecio porque forman parte de mi historia pero pero niña que es esto pero es una fábrica véndela a ver a ver cuál es más bonita de esa a ver ponla en la mesa a ver cuál es más bonita no esa no esa esa que tienes en la mano esa que tienes en la mano no aquella la otra esa no la otra esa esa sí esa siéntate 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 póntela póntela eres Miss universo argentina 2020 claro tenemos que hacerlo así por control remoto mi amor si estuviera yo si estuviera yo allá te hubiera puesto lavanda todo pero este te espera porque tienes que venir para acá bueno ya no yo no es mamita óyeme esto una cosa Lina quédate la puesta déjate la puesta gracias y esa la ganaste donde esa la ganaste donde donde ganaste esa esta es la corona como embajadora de colonia carosa que está yo primero fui reina nacional de la fruta y horticultura de colonia esta fue la corona y tras el año de reinado me nombraron embajadora de la ciudad y esta es la corona como embajadora de la ciudad de colonia carosa así que para mí representa mucha historia porque de hecho fue la primer ciudad que creyó y que confió en mí a nivel nacional para representar a todo el trabajo de campo a toda la idiosincrasia de la ciudad así que representa mucho y es con la primer corona nacional que yo empecé y culminar y tener la obra sobre mi cabeza pero con el deber y la responsabilidad de representar a Argentina te juro que lo es todo por eso justo que le haya llamado la atención esta corona yo no me acuerdo pero en qué ciudad que vives tú en qué ciudad yo vivo en Córdoba Córdoba capital Córdoba capital por eso estás en Córdoba o estás en Buenos Aires yo ahora estoy en Córdoba es unas 11 horas en auto de Buenos Aires ah ok perfecto mira Lina una pregunta que te iba a hacer esto tú hablas inglés perfecto sí así es estoy desde los 4 años mis papás me enviaron un colegio bilingüe y siempre es algo que tuvimos mucho en cuenta en cuanto a educación así que sí lo debo a ellos bueno después de todo ese camino que tú has recorrido de reinado y cosas qué representa para ti ahora este nuevo reto de ir al concurso máximo del mundo que es Mis Universo qué representa eso para ti representa y redobla la responsabilidad y el compromiso de dar a conocer todo lo que hace la identidad como Argentina y sé que Mis Universo como en la plataforma femenina que es me va a dar la posibilidad de dar a conocer mis proyectos solidarios mis ideas toda la lucha que yo vengo realizando desde mi primer título para hacer valer y hacer de esta disciplina una profesión y lo que más deseo de corazón es poder llegar a los corazones de esas mujeres que buscan convertirse en su mejor versión y ojalá a través de mi proyecto social que es Tacos y Palabras al Poder que tiene como fin el empoderamiento femenino pueda aportar mi granito de arena para esta sociedad una cosa Lina tú tienes un programa de radio tú todavía tienes el programa de radio así es junto a mi tenemos el programa de radio en este momento como depende de la universidad y por la pandemia se encuentra cerrado el estudio pero es Mundo de Reinas donde justamente le brindamos un espacio para hablar de esta disciplina sobre la preparación y también conocer todos los países del mundo a través de las voces de su reina también surgió como iniciativa para generar esta cultura de mises en Argentina para damos a conocer desde un medio de comunicación que bueno bueno pero fíjate efectivamente como Argentina es un país que no cree en los concursos de belleza ¿cómo harías tú para para hacer una labor o un trabajo importante para que la Argentina se convenza de que estos eventos son también importantes y ayudan a las muchachas a muchas a surgir en varios en varios aspectos de la vida como es como es la televisión la radio ahora estas cosas de las redes sociales y muchas y muchas actividades pues además ya yo creo que yo considero que un reino de belleza ya no es solo caminar de donde va el tiki y reírse sino hay que también hacer algo importante que marque en el público que digan guau esta niña es una niña que verdaderamente es importante para el país ¿no? Exactamente que usted dijo la palabra justa hacer algo no quedarse en la palabra de que las reinas y demás sino demostrar desde la acción involucrándonos en problemáticas sociales involucrándonos en la promoción turística de nuestros países creo que esa es la forma de demostrar nuestro rol y nuestra función como mises y como reinas no solamente desde la palabra sino desde la acción y de hecho involucrándonos en estas iniciativas solidarias estar presente en todas las efemérides que hacen al patriotismo argentino creo que eso es importante involucrarse no solo desde la palabra sino desde la acción ¿y qué tú crees que pasó en la Argentina o que pasa en la Argentina que a las personas que al público en general no es así como estos países nuestros como Venezuela y Colombia y otros países de la región que son afines a este tipo de concurso de eventos ¿qué es lo que tú crees que pasó ahí en la Argentina? de hecho desde hace unos años éramos muy fuertes también en el mundo de reinas pero con el tiempo con movimientos feministas con mucho desconocimiento también creo que un gran error que ocurre en Argentina es que tiene un preconcepto de los reinados basándose en las producciones de Hollywood de las películas y no se enfocan en lo que realmente son los artámenes de belleza creo que eso es lo que ocurre que hay mucho desconocimiento mucha desinformación que lleva a tener un concepto errado sobre lo que es pero tampoco está esas ganas de involucrarse para conocer desde adentro lo que son es muy fácil criticar desde afuera lo importante es involucrarse desde adentro y creo que eso es lo que está faltando en Argentina involucrarse desde adentro y unirnos escucharnos y saber que a nosotras nadie nos obliga a estar acá nosotras por elegir estar en un reinado o en un certamen no es que nos importa un bledo lo que pase alrededor nuestro todo lo contrario entonces creo que hay mucha desinformación y desinterés por el tema te toca ahora un trabajo duro oíste porque no solamente prepararte para mis universos sino también hacer hacer esta labor allá a ver si si se levanta si surge de nuevo un interés sobre esto este tipo de eventos y de concurso mira yo vi que en tus redes en tu Instagram tú le mandaste un mensaje al presidente de la nación de Argentina diciéndole sí sí a las reinas esto tuviste alguna reacción o alguna contestación te contestaron eso o pasó algo con ese mensaje te cuento que no es la primera vez que la escribo al señor presidente de la nación ya lo hice en anteriores oportunidades cuando estábamos a cargo de otros gobernantes también lo envía al ministerio de turismo porque acá se dice mucho no a las reinas eliminemos las reinas eliminemos los certámenes y yo le digo sí a las reinas porque desde mi experiencia me ayudaron muchísimo a mi desarrollo personal pero también en lo profesional y no solamente para mí sino en todo lo que yo le puedo devolver a Argentina no recibí contestación por parte de la presidencia sí recibí respuesta por parte del ministerio de turismo y dijeron que lamentablemente no tenían interés en apoyar esta disciplina que me decían todo lo mejor pero que lamentablemente no era de su interés y que tenían otras prioridades pero estoy feliz de que por menos leyeron y saben de qué realmente se trata este programa pues mira no tienes el trabajo no tienes la labor de ir personalmente hablar con las autoridades principales sobre todo con el presidente o con la vicepresidenta que es una mujer ¿no? es una mujer sí es una mujer esto que no sé cuál será su posición pero tú eras una mujer inteligente porque yo me di desde el año pasado yo lo comenté incluso mucho y yo sé que tú no te vas a quedar así con los brazos cruzados tú te vas a mover tiene un tiempito para hacerlo aunque después yo quiero que vengas para acá para Venezuela porque tú sabes que mi mano no es que hace magia pero ayuda un poquitico yo sé yo supe desde que estuve en Argentina el año pasado que el movimiento feminista allá es muy fuerte esto incluso yo veía una muchacha con unas cositas amarradas aquí color verde yo sí esto que significa entonces cuando me explicaron yo quedé horrorizado ay dios mío y y esa y esa idea tan ese movimiento tan fuerte tan radical ¿cómo crees tú que tú puedes reconciliar ese movimiento con con lo que tú con lo que tú vas a hacer ahora con con estas actividades porque al final bueno aquí estamos viviendo en un mundo y cada uno en su espacio y todo el mundo tiene que respetar lo que hace cada uno que las feministas quieran 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 hacer una actividad especial específica para la mujer ok pero esto es una actividad que no le hace daño a nadie que es bonito a la gente le encanta ver mujeres bellas preparadas esto es una actividad que debe seguir existiendo no tiene por qué eliminarse entonces bueno ahí te toca un numerito duro allá en argentina porque allá la cosa es heavy aquí no aquí la cosa aquí estos países nuestros la gente es muy colabora y está pendiente de sus reinas y lo que hace y el día del concurso todo el mundo comenta la de esta la otra es una actividad que ha pasado por ejemplo en Venezuela que en muchos países de otros en muchos países del mundo se conocía a Venezuela también por sus reinas y por sus mujeres bellas que el concurso las promovía y eso no le hace daño a nadie eso más bien es bien para el país sobre todo para este no fue mucho ahora tú tienes que hacer un trabajo en Argentina fuerte y como tienes un programa de radio tú puedes difundir muchas cosas en tu programa totalmente de acuerdo y en verdad me da mucha tristeza en esta situación porque todas somos mujeres y creo que no hay que ser violentas con nosotras sino más bien respetar lo que la otra decide para esta civilidad y nos obligan y de corazón nadie nos obliga a estar donde estamos nosotros elegimos esta disciplina para nuestras vidas porque es el lugar donde elegimos para levantar nuestras voces y para accionar yo también soy feminista pero no por eso dejo de ser femenina dejo de cuidarme dejo de trabajar por mis derechos y de involucrarme en esta causa pero creo que el día que las mujeres empezamos a apoyarnos entre nosotras y no nos veamos como competencia y como enemigas es cuando realmente vamos a comenzar a luchar juntas para ponerle un fin a esta situación lo importante es escucharse entre nosotras y apoyar lo que la otra mujer la decide para su vida bueno hablando de feminismo creo que ahora está una ley en la Argentina por aprobarse que es para la legalización del aborto cosa que yo no comparto querida y perdona que te lo diga porque yo soy católico activista no que voy a la iglesia de vez en cuando no yo estoy ahí todos los domingos y estoy al tanto de todo eso y estoy en contra yo del aborto ahora si tú estás a favor ese es tu punto de vista ¿qué opinas tú de eso? yo creo que es un tema bastante sensible que nos involucra a todas las mujeres y a todos como sociedad en lo personal yo también soy judía y soy muy aferrada a la fe y no estoy a favor del aborto pero sí estoy a favor de la legalización del mismo porque para legislar un país tenemos que poner los ojos en la realidad y dejar nuestra opinión y ese egoísmo de lado porque es una realidad que está ocurriendo en nuestro país que hay un montón de abortos clandestinos que no solamente terminan con la vida de ese bebé sino con la vida de la madre entonces creo que lo importante es reforzar con la educación sexual para prevenir estas situaciones mucha contención psicológica para no tener que llegar a un aborto pero en el caso que una mujer decida realizar un aborto que esté contenida y que lo pueda realizar de forma segura y con la contención del Estado porque no podemos hacer ojos ciegos a lo que realmente pasa que sea legal o no abortos clandestinos van a haber entonces si una mujer lo decide cosa que yo no comparto no elijo para mi vida pero si otra mujer lo quiere que lo pueda hacer sobre todo de forma segura con la garantía de contener también la seguridad y su vida Alina ¿qué líder mundial tú crees que en este momento está enviando un mensaje positivo a la humanidad? Yo creo que una de las mujeres que está siendo líder en nuestra sociedad es Angela Merkel que es la presidenta de Alemania porque es un gran ejemplo y referente como una mujer a base de trabajo perseverancia llega a liderar una de las grandes potencias mundiales es una mujer que admiro mucho más allá de la política que ella siga que es algo que absteremos sino más bien apoyar como desde su lugar llega a liderar una de las grandes potencias mundiales Y por ejemplo ¿qué le cambiarías tú a los concursos de belleza actualmente? Yo más que cambiar haría una intensificación y también le prestaría mucha atención no solamente a la belleza física sino todos estos cambios que ya están surgiendo en los reinados les redoblaría la apuesta en el sentido de presentar proyectos solidarios que lo que se tenga en cuenta no sea solamente la parte estética sino que sean cosas honestas que salgan del corazón y que apuesten al desarrollo de las economías regionales en los países que ayudemos a promocionar el turismo en nuestra región creo que eso es algo que también apostaría y sumaría a todos estos cambios sociales que están habiendo sería una forma de acompañar todos estos procesos demostrando realmente el liderazgo y la capacidad de comunicar como mujeres Yo sé que tú has participado en varias campañas sobre la violencia de género ¿qué te sensibiliza a esa actividad? Lo que me sensibiliza es mi propia experiencia Lamentablemente viví en primera persona en lo que es la violencia de género en una relación amorosa donde teníamos muchas diferencias culturales y sentía la necesidad luego de salir de esta situación y tomar fortaleza y coraje de compartir mi experiencia y fortalecer para que ninguna mujer tenga que pasar por eso Entonces educarlas en que la violencia de género no solamente son un golpe y un femicidio sino que hay un montón de inicios previos a ese momento y es importante que estemos preparadas para saber cómo enfrentar la situación reconociendo la burla la humillación los destratos desde la palabra desde la manipulación psicológica porque esos son los indicios de estar frente a tu posible asesino Entonces es importante considero yo que todas las mujeres sepamos cómo realizar una denuncia cómo reconocer que estamos frente a una persona violenta para que de esta forma nosotras podamos reaccionar y alejarnos de esa situación tóxica ¿Y no consideras que hay ciertos movimientos feministas que están como promoviendo como el odio hacia los hombres? Sí, estoy de acuerdo y yo creo que los extremos no son buenos siempre hay que apelar al equilibrio y a la armonía para poder llegar a un punto en común o por lo menos para a través del respeto poder entendernos creo que esto no se trata de una guerra de géneros esto se trata de defender los derechos de la mujer como los derechos de todos seres humanos porque los hombres también son merecedores de amor de empoderamiento y también el machismo y el patriarcado afecta en cierto modo al hombre entonces es importante saber que estamos juntos en esto y que no es solamente una cosa de mujeres tenemos que aliarnos y que unirnos para juntos poner un fin a esta situación siempre desde el respeto a la tolerancia y el amor bueno Alina ya yo sabía que esta es una cuarto bate con la lengua porque el año pasado esto ella era una de las más fuertes candidatas en ese aspecto y lo que tenía es que que Alina yo voy a decir la verdad Alina era una fuerte candidata porque era lo que llaman aquí pico del oro pero estaba tú sabes pasadita y como yo siempre he trabajado en la parte estética y para mí lo estético y yo considero que una persona considero que una persona con exceso de libras eso es dañino para la salud conlleva muchas cosas ahora ya la veo como que como que está muy bien y yo lo único que digo es que estoy muy contento de que ella haya sido la seleccionada y les digo a las demás que van a competir cuídense porque esta viene duro chao muchísimas gracias gracias por creer en mí bueno espero que les haya gustado el programa ya saben niñitas y ahora tienen para escribir bastante y ahí les dejo con un mensaje que Alina les da a sus compatriotas argentinas no se olviden de entrar a mi canal de YouTube y tocar la campanita para que vean quién va a ser y cómo es la Miss Universo Argentina 2020 mis queridos argentinos estoy feliz y sumamente orgullosa y no solamente orgullosa sino que me siento más comprometida que nunca por ser la responsable de levantar nuestra bandera en el mismo universo quiero que me acompañen en este sueño porque no estoy sola somos 45 millones trabajando por nuestro país por levantar la voz de las mujeres por levantar la voz de todo nuestro pueblo y dar a conocer todo lo que hace a nuestra identidad como argentinos los invito a que me acompañen y que sueñen conmigo por la corona del mismo universo muchísimas gracias de corazón por creer por confiar en mí y por su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!